Tiene la ceja jodida, ¿no? Y viene con espuma a la boca, parece. Este le está buscando al otro, ¿eh? Este va a pegarle. Este no es el hermano del de ayer, ¿eh? Este es otro. Este es el cojo. Pues anda mal, ¿eh? De atrás parece. Sí, sí, sí. Correr que se esconde. Este le está buscando al otro, ¿eh? A ver cómo le sigue el rastro. Anda ahí con la boca abierta, venteando. Ahí está. Se ha metido justo detrás del otro.